Camino de cualquier parte Camino de cualquier parte No se ve la cruz del sur En las noches de tormenta No se ve la cruz del sur En las noches de tormenta Hay que mirar dentro de uno Para encontrarla la huella Cuando me cansa el camino Me pongo a mirar pa' dentro Cuando me cansa el camino Me pongo a mirar pa' dentro Como quien arrima leñas Al fogón de unos recuerdos La vida es un lazo largo Estirado sobre la tierra En una punta una dicha Y en la otra punta un quebranto Así va mi corazón Llena de penas de ausencia Sin encontrar su gerencia Perdido en la salvación ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.